Diccionario. Arroba diccionario. Una calamidad es un evento desafortunado o catastrófico que provoca un gran sufrimiento, daño o pérdida. Puede ser causado por fenómenos naturales como terremotos, huracanes o inundaciones, o por factores humanos como guerras, accidentes o crisis económicas. Las calamidades suelen tener un impacto devastador en la vida de las personas y las comunidades, generando caos, dolor y dificultades para recuperar la normalidad. Se trata de una situación grave que requiere esfuerzos significativos para mitigar sus efectos.